Acércate un poco más, a cada corazón, acércate Señor. Señor, Espíritu Santo, Tu realidad, ha sido lo más grande que me ha pasado en mi caminar con Jesús. Tu presencia es de allí Señor, sobre nuestras vidas, poder hablar contigo Señor. Cara a cara como hablaste con Moisés, podemos hacerlo hoy, contigo Espíritu de Dios. Dios, qué gozo esta comunión, qué alegría esta coinonía contigo Espíritu de Dios. Mientras adoramos Señor, ministro. Amén. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Acércate un poco más A cada corazón Acércate Señor Espíritu Santo Tu realidad Ha sido lo más grande que me ha pasado en mi caminar con Jesús Tu presencia esté allí Señor sobre nuestras vidas Poder hablar contigo Señor Cara a cara como hablaste con Moisés podemos hacerlo hoy Contigo Espíritu de Dios Que gozo esta comunión Que alegría esta coironía contigo Espíritu de Dios Mientras adoramos Señor Que alegría esta coironía contigo Espíritu de Dios Amén 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 Gracias por ver el video